Una pregunta, ¿no le afecta a la reina la pintura que se le pone cuando marcamos el color del año? No, desde que se use una pintura a base de agua, es una contribución muy pequeñita a algún olor y realmente no se va a ver afectada. Perfecto. A ver, Sebastián, ¿cuánto tiempo debe pasar para tener problemas de consanguinidad en un apiario? Bueno, esa es una pregunta más compleja y creo que debería tener ahí alguna otra parte, pero para intentar responder lo que mencionábamos en una de las charlas anteriores, es que desde que haya población abierta, esto es, que las reinas se estén fecundando naturalmente con la población de zánganos que haya alrededor y yo no tenga mis colmenas en una población cerrada, estilo una isla, por ejemplo, completamente aisladas, donde yo tengo hasta cierto punto cierto control reproductivo, sino que estar en una población abierta, en teoría no debería haber problemas de consanguinidad. Vamos con esta. ¿El desarrollo de la apicultura en zonas de alto uso de agroquímicos, el nivel de afectación en la generación de feromonas? Bueno, aquí, digamos, para trasladarlo a lo último que mencioné y es en el uso de químicos también para el control de barroa, pues también han hecho algunos estudios acerca de, más allá de la afección directa que pueda tener en la muerte de la población, de las colmenas, si por ejemplo son químicos que están presentes de alguna manera a bajos niveles, lo que se puede empezar a tener son problemas reproductivos, sobre todo a nivel de la motilidad de los espermatozoides en los zánganos. Entonces, efectivamente esto se da tanto por acaricidas que se usan para el control de barroa, como por agrotóxicos externos a los cuales puedan estar expuestas las abejas a bajos niveles y finalmente puede haber eso, un problema reproductivo. ¿Enfermedades como la nocemosis pueden afectar a la reina y modificar su tema de feromonas o es netamente del aparato digestivo? A ver, yo aquí lo generalizaría es a cualquier enfermedad, sea de origen bacteriano, parasitario, viral, lo que sea. En algún momento puede afectar alguna vía o varias vías metabólicas dentro de cualquiera de los individuos y alterar su producción feromonal. Por lo tanto, al alterar su producción feromonal o del perfil feromonal, digámoslo, puede estar, digamos, siendo una reina perfectamente o físicamente estar muy bien. Al alterarse esas vías metabólicas por alguna enfermedad, pueden cambiar los niveles feromonales y puede estarle comunicando a las obreras, yo estoy mal, estoy enferma. Y pues es una reina que no va a tener muy buen desempeño y la pueden cambiar rápidamente. Perfecto, a ver. ¿Hay feromonas artificiales para aumentar el desempeño de la reina? Ahí han hecho algunos estudios para suministrar en el alimento algunas hormonas para acelerar algunos procesos. Pero, digamos, esto es a nivel de investigación, en donde realmente lo que busca es intentar dilucidar qué hacen ciertos químicos, en este caso, digamos, hormonas o feromonas, no químicos agrotóxicos, sino químicos naturales de las abejas. Y en el caso de las hormonas, para dilucidar qué puede hacer específicamente, cuál es la función de una hormona o de una feromona dentro de la interacción de la colmena. Pero no que sea algo para desarrollo, digamos, comercial, en donde yo pueda suministrar a nivel de feromonas algo en el alimento para aumentar la productividad o algo así. Acuérdense que mencionaba que en este momento se conocen por lo menos 50 sustancias químicas diferentes que actúan a nivel feromonal y que normalmente, y en el caso, por ejemplo, hablando de la feromona de la glándula mandibular de la reina, no hay ninguna sustancia de las nueve que hacen parte de la feromona mandibular que aisladamente active algún comportamiento. Tienen que estar las nueve para que se active ese comportamiento. Y ya las diferencias en los niveles de ese perfil feromonal, pues puede hacer con que se inhibe o se active algún comportamiento específico. Entonces, no hay en este momento nada, digamos, comercial o que se esté investigando para aumentar la productividad de las colmenas suministrando feromonas. Perfecto. Acá de Twitter me siguen preguntando, ¿cómo es el proceso de feromonas cuando hay pillaje de una colmena a otra? Bueno, aquí, en ese caso, digamos, no es una cosa feromonal cuando se dan los procesos de pillaje, sino de una búsqueda desesperada de alimento. Entonces, pues no es que haya cambios feromonales dentro de una colmena, sino que son abejas que están hambrientas y que van a buscar recursos como sea. Y pues en el caso del pillaje, pues lo hacen en masa, en donde puedan meterse. Pero no tiene que ver con cambios fenomonales. Perfecto. A ver, acá... Seguimos con esta. Voy a ir viendo por todos lados. ¿Cómo podemos medir la cantidad de patrilíneas en una colmena? Muchísimas gracias por estas magistrales charlas. Así que... Bueno, digamos, si realmente queremos medirla, tiene que ser a nivel de análisis de genética molecular. Y esto ya, digamos, pertenecería a la parte académica y de investigación y por esas técnicas. Como yo puedo, digamos, no identificar la cantidad de patrilíneas, sino de decir, esta es una reina que tiene muchas patrilíneas dentro de mi colmena, es porque es una colmena que se está... Perdón, que está teniendo muy buen desempeño. Y aquí, digamos, adiciono algo que mencioné también en la última charla y es un método, digamos, artificial que yo como apicultor puedo hacer para aumentar la cantidad de patrilíneas dentro de mi colmena y es el intercambio de cuadros que mencionaba. Y entonces, yo puedo sacar de una colmena un cuadro con cría operculada, ponérselo a la siguiente, de esa siguiente, saco otro de esa para pasárselo a otra y así hago una rotación de cuadros de tal manera que esas abejas que van naciendo pertenecen a varias familias de la colmena anterior y por lo tanto me van a aumentar la variabilidad intracolmena de pues de esas colmenas específicas. Entonces, es un método artificial que yo puedo hacer para ayudarle a las abejas a tener mayor variabilidad intracolmena. Pero, digamos, como apicultores no podemos saber exactamente cuántas patrilíneas o cuál es la variabilidad intracolmena que tienen nuestras colmenas. Es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.